¿Cuáles son los beneficios de promocionarte si tienes un negocio digital en un marketplace? Lo vemos con el experto, así que acompáñenos. ¿Cuáles son los beneficios de promocionarte si tienes un negocio digital en un marketplace? Nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya estamos en el episodio 874, así que para todos los seguidores ya saben de qué trata. Ya saben este contenido, sacamos de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, empresarios que están con esta causa. Y hoy les damos un tema muy interesante que es el promocionarte. Si tienes productos e-commerce o algo que tú quieras venderlo digitalmente, ¿por qué deberías estar en un marketplace? ¿Por qué no quedarte en tu propia tienda online? Es lo que vamos a ver con el experto, así que pues les invito a que se queden hasta el final. Pero claro, no sin antes darles gracias a nuestros auspiciantes que dentro de Catiaman, ya saben, la agencia de negocios B2B. Nosotros tenemos las mentorías para enseñarles a los empresarios a que puedan crear un sistema de oportunidades de negocio dentro de LinkedIn. Y esto pues arrancamos en la primera edición de Leads for Sales el 2 de febrero. Así que pues presentar su candidatura en catiaman.com. También si aquellos, como otra solución, aquellos empresarios que necesiten cerrar ventas de alto nivel sobre los 5 mil dólares y pues tengan estas dificultades, si quieren aumentar esa tasa de cierre, pues dentro de catiaman.com. Lo van a revisar, es echarle un vistazo. Dejo igual todo esto en las notas del programa. Y pues al final también les compartiré otros auspiciantes que nos están apoyando para que este contenido llegue a ustedes. Bueno, y nuevamente dar la bienvenida a Carlos Moreno, que nos acompaña desde Colombia. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal Katia? Un gusto. Gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Más bien un placer tenerte aquí, Carlos. Bueno, vamos a hablar sobre este mundo apasionante del marketplace, que es una gran oportunidad que ahora tienen los empresarios, los emprendedores, los negocios que buscan llegar a más audiencias. Y dentro de esto vamos a ver por qué deberíamos promocionarnos o por qué deberíamos estar presentes en un marketplace. Pero claro, me gustaría, Carlos, que te presentes. Pues, ¿quién es Carlos Moreno y a qué te dedicas? Claro, bueno, mira, yo soy especialista en marketing digital. Tengo más o menos como ocho años de experiencia en el mundo del marketing. Soy certificado Facebook en compra de medios o tráfico para anuncios. Trabajo como consultor y gerente de mercadeo en una empresa de e-commerce para Guatemala y para El Salvador. Y bueno, también tengo una academia donde enseño un poco de marketing digital. Vamos más que todo orientado a los emprendedores, a pequeños emprendedores que quieran arrancar vendiendo un producto o un servicio a través de internet. Genial, genial. Y bueno, como ven, siempre digo a la audiencia, traemos personas que adicional de sus conocimientos tienen vasta experiencia que nos van a aportar muchísimo valor acá para la audiencia. Así que, pues bueno, vamos a entrar en materia, mi querido Carlos. Y entrando, bueno, digamos que este concepto ya no es nada conocido, pero no es nada desconocido, quiero decir. Pero digamos que el marketplace en forma general es aquel sitio, ¿no es cierto?, donde pues se ofrecen productos y que son ofrecidos por diferentes comerciantes, ¿no es cierto?, para llegar igual a diferentes consumidores. Y pues, ¿por qué? Y ahí va la pregunta. ¿Por qué nosotros deberíamos estar presentes si tenemos, estamos en esta necesidad? ¿Por qué deberíamos estar presentes en un marketplace? Excelente. Sí, Carla, como tú bien lo definiste, marketplace es esa plaza, ¿verdad?, que antes de internet era como ir al mercado y encontrar todo lo que uno necesitaba para la casa, para el taller en casa, para el carro, para lo que fuera. Y uno estaba acostumbrado a ir físicamente a una plaza, a un puesto, a un mercado, por así decirlo, y encontrar de todo, ¿no? Diferentes vendedores, diferentes productos. Y cuando entramos en la era digital, cuando nos empezamos con el internet y empezamos con la parte de vender servicios y vender productos, se hacía como uno a uno. Alguien ponía o informaba de un producto y alguien interesado pues lo compraba y digamos, por así mencionarlo, Facebook ve esta oportunidad de unir a los comerciantes y a los consumidores o compradores en un lugar. Y la verdad es que ahí cambian los roles un poquito porque dejan de haber el típico comprador, el típico vendedor, donde cualquiera puede ser un comprador y también puede ser un vendedor, ¿no? Y encontrar con diferentes personas. Dentro del mercadeo hablamos de que de las 7 pesos del mercado, pero son como 9 creo yo, están las plazas, ¿no? Y las personas. Y precisamente los marketplaces unen a esto. Unen el placement o la plaza de donde están los productos, donde cualquiera puede anunciar un producto y llevarlo a miles de potenciales consumidores sin pagar un espacio publicitario para poder tener. Tu producto o también un servicio en dicho lugar. Entonces yo creo que es una buena manera para que podamos dar a conocer nuestros productos o nuestros servicios sin tener que hacer toda la validación de mercado que regularmente un negocio debe de hacer. Toda la parte de prospección digital, toda la parte de validación de la audiencia, toda la parte de verificación del nicho. Y podría empezar un pequeño emprendedor o comercio en decir que, bueno, voy a importar, no sé, me gusta X producto para mi teléfono. Voy a vender, a comprar estuches y quiero empezar, pero quiero empezar con poquito, así que lo voy a publicar en el marketplace y a ver qué tal me va, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que al final del día el precio se tiene que ajustar al del mercado, porque tú puedes querer vender, por así decirlo, a un precio a 10 dólares o algo así para hacer una moneda un poco más estándar. Pero al final el mercado va a dictar su precio, ¿no? Como regularmente funciona en un mercado. Entonces, es una oportunidad para que todos podamos encontrar productos y a la vez encontrar personas interesadas en nuestros productos. Y entra la parte de poder hacer la negociación con el cliente final y de poder charlar un poquito de la manera de entrega, de si quieres que se reúnan o algo más. Y se va dando un poquito más de negocio informal, pero para los empresarios, para las empresas, para los sectores de negocio, también es una oportunidad de conectar con clientes y de poder saber cuáles son los perfiles, el avatar, el buyer persona para los diferentes productos, sin necesidad de nuevo de hacer toda la avaliación de mercado que incluiría una planificación que no está mal, está buenísimo hacerlo, pero de una manera un poco más rápida y a menor escala, considero. Así que opinas tú, Katia. Por supuesto, claro que sí. De hecho, es valioso lo que tú has dicho. Esta es una gran oportunidad el conectar estas dos P, ¿no? Plaza y personas. Pero al ser una oportunidad que nos abarata muchísimo, pues es una gran puerta que es fácil de pasar y ahí encontramos a mucha gente, ¿no es cierto? ¿Cómo poder diferenciarse entre tanta gente? Y tú has mencionado, por ejemplo, el ejemplo de Facebook, que tiene su Marketplace, que es gratuito. Pero, ¿qué opciones dirías tú hasta qué punto vale, incluso para los empresarios lo has mencionado, que es una oportunidad, pues, de identificar al buyer persona, hacer un análisis de mercado, que viene muy bien para arrancar cualquier, o lanzar cualquier producto o proyecto. Pero, ¿qué pasaría ya cuando yo quiero escalar? Cuando en esta primera fase de entrada me ayuda para visibilizarme, para hacer este análisis, para entender, para conectar con las personas. Pero si yo quiero ya, pues, estoy en un siguiente nivel, quiero subir. ¿Cuál sería el siguiente paso a tu criterio? Claro. Sí. Dependerá mucho del giro del negocio, porque la escalabilidad de los negocios depende mucho de varios factores, ¿no? Por ejemplo, la audiencia, si la audiencia tiene el potencial de escalar, ¿verdad? Hay que verificarlo. Pero imaginemos que una empresa tiene el potencial de escalar, tiene productos a granel, hay una buena demanda de los productos. Yo creía que el siguiente nivel es empezar a generar un propio comercio interno. Yo creo que las empresas deben de saber, o debemos, mejor dicho, de saber, que tarde o temprano todo va a estar en internet, porque es la mejor manera de poder conectar con las personas, y sin necesidad como de generar los lugares físicos, ¿no? Que después puedes crear cuando ya empieces a crecer. Pero, entonces, un e-commerce creo que es importante y fundamental, que todas las empresas tengan ese lugar a donde los clientes puedan llegar y encontrar productos, encontrar servicios, tener una persona que pueda atender las consultas, los requerimientos a través de un chat, a través de un teléfono, a través del messenger, incluso que son canales de comunicación bastante prácticos, WhatsApp, y que estamos muy acostumbrados a utilizar, y donde ya podamos, entonces, a dirigir nuestros productos a la audiencia en el mercado, en los diferentes canales. Ya no hablo únicamente de un marketplace, sino me refiero a los canales como YouTube, como Facebook, como Instagram, como LinkedIn, que es una excelente herramienta para conectar con clientes B2B, por así decirlo. O también con B2C, porque hay muchos sectores que tienen a su gente ahí. Por ejemplo, el gerente de compras de una empresa tiene su perfil en LinkedIn, es la mejor manera de conectar con él, o puede segmentar, sin tener que llegar a una audiencia tan grande en Facebook, que al final de cuentas sabemos que no vamos a encontrar de la misma forma el segmento, como lo haríamos en LinkedIn, en caso de ser B2B. Entonces, yo creo que el siguiente paso, Katia, es tener un propio, un propio, digamos, market, un propio e-commerce, una propia tienda dentro de la página web del establecimiento o del negocio, y además de eso, poder tener alianzas, ¿no? Porque hay muchas empresas que venden en Amazon, distribuyen para Walmart, distribuyen para Pricemart, etc. Entonces, creo que es verlo así y entender que tarde o temprano tenemos que dar el paso a la, digamos, a la forma del e-commerce y encontrar los prospectos, encontrar una automatización del negocio, encontrar los leads, encontrar todo el proceso de marketing que genera desde conocer al prospecto, nutrir al prospecto, hacer una venta rápida, escalar al siguiente nivel de una venta, seguir nutriendo, y que se conviertan en promotores de la marca y traigan a otros más consumidores. Ahora, tú has mencionado que el segundo paso sería, pues, tener una presencia propia, ¿no? Con todo lo que esto implica, el trabajo, el tiempo, de, pues, cuadrarlo internamente, y apalancarse en las diferentes redes sociales, que las has mencionado, que dependiendo, si es B2C o B2B, pues, utilizaremos unas u otras plataformas para darnos a conocer. Ahora, hablaste y justo a eso iba la siguiente pregunta, sobre, claro, los grandes marketplace, que son, por ejemplo, y por hoy Amazon, que es un referente. ¿Cuándo tú recomendarías que un negocio, o dependiendo del sector o el tipo de producto, debería estar presente en estas grandes plataformas, pues, que ya se llevan, digamos, y que no son gratuitas en una parte, pero que te ayudan a darte a conocer? Claro, sí. Primero tenemos que ver cuáles son los objetivos de la empresa, ¿verdad? Porque si la empresa tiene la capacidad de abastecer los diferentes canales con el producto de demanda o que tengan en cuestión como venta, yo creería que sí es un buen momento después de tener toda la logística, saber con qué velocidad pueden responder, con qué capacidad pueden distribuir a los, o abastecer, mejor dicho, a los canales de distribución como Amazon, yo creería que lo podrían hacer. Hay que tomar en cuenta que en Amazon, como tú lo mencionaste, no es gratis. Hay un costo por cada venta. También hay que entender cómo uno puede diferenciarse en esta parte, pero es muy molesto que a veces una persona compre algo en Amazon y tarde 13, 14, 15 días para que se entregue, ¿no? Y pasa porque muchas veces el distribuidor o el vendedor solo es un intermediario entre la fábrica y el cliente final, que no está mal, está bien hacerlo. Pero cuando uno quiere tener ese control y esas metas un poco más altas y llegar allá, yo creo que tenemos que saber si podemos cumplir con la demanda que vayamos teniendo en esos canales. Entonces, para mí, si podemos hacerlo, si tenemos ya la capacidad de abastecer a los canales, creo que se puede incursionar en esos marketplace que ya son un poco más grandes, o diría yo el número uno que pues hasta ahora es Amazon, ¿verdad? Bueno, hablando de productos físicos, obviamente, claro, el tema está en validar primero si ese proceso de logística está habilitado para ampliar más, ¿no es cierto? Y a irnos a ligas mayores que diría yo que es el tema de Amazon. Pero claro, cuando estamos hablando también de infoproductos o de soluciones, puede ser e-books o digamos cosas intangibles, ¿tú ves más viable también incluso aumentar esta presencia digital de que tu producto esté en una plataforma como Amazon? Claro, dependerá de los objetivos del, digamos, de la empresa o del emprendedor o el infoproductor, porque, por ejemplo, yo no tengo productos en Amazon, yo los cursos que nosotros tenemos o bueno, hemos sacado un par de libros, pero no están a la venta, sino que han sido como un lead magnet o algo así, no han estado en Amazon porque realmente Amazon condiciona mucho a los pequeños infoproductores, ¿verdad? Hay un costo de techo que te recomiendan que creo que está como en 7.99 dólares, etcétera. Y para productos como estos los presta un poco. Las ventajas son que te da ese boost, esa credibilidad como infoproductor de poderle mencionar a las personas que aún no te conocen que tienes productos en Amazon, que pueden acceder a tus productos, que pueden ver tus reseñas, pero es un costo de oportunidad que debes contemplar entre tus objetivos. Y yo creería que si no te interesa tanto esta parte porque ya tienes una audiencia, tienes suscriptores, tienes seguidores, porque eres infoproductor, lo mejor sería hacer como lanzamientos a tu audiencia y venderlos por tu cuenta, cobrarlos por tu cuenta con un PayPal, un Stripe o algo así, incluso un Hotmart de ser necesario. Y no creo que valdría tanto la pena. Sin embargo, si lo que tú quieres es esa credibilidad, esa como validación de que tu negocio está, de que tu negocio es fuerte, de que tu negocio existe y de que tienes personas que ya te conocen, pues vale la pena no incursionar en Amazon para que te dé esa credibilidad. Claro que sí. Bueno, darte las gracias, Carlos, por tus conocimientos, por esto que nos has aportado. Estamos casi por terminar y me gustaría saber si hay algo que tú quisieras, que yo no te he preguntado, que quieras aportar a la audiencia y en donde te podemos encontrar. Claro, gracias. Sí, lo primero es lancen lo que ustedes planeen lanzar. Yo recomiendo mucho cuando uno empieza a hacer el Lean Startup, que es como una forma de ir haciendo y al mismo tiempo ir validando. No necesariamente tener todo el producto para poder lanzarlo, no necesariamente tener todos los recursos para lanzar, sino si tienes algo, tienes una idea, tienes una audiencia, has visto que solucionó un problema, que soluciona una necesidad, empieza con lo que tengas ya listo para arrancar y en el proceso vas arreglando lo que tengas que arreglar porque es una de las mejores maneras de poder empezar. A mí me gusta una frase que es, eres lo que haces, no lo que dices, ¿qué harás? O sea, hacerlo y después estar mejorándolo y claro, pues estoy para servirles, me pueden encontrar el nombre de la academia MES Academy que significa Marketing Entrepreneur and Sales Academy, MES Academy. Nos pueden encontrar en Facebook, el sitio web mesacademy.net o también en Instagram y estamos a punto de lanzar un curso precisamente de ventas, de gatillos mentales y vamos a tener un entrenamiento el próximo mes, así que pues ahí pueden encontrar la información. genial, vamos a quedar esto en las notas del programa, por favor Carlos, pásame para que no se quede ninguno y pues nada, darte las gracias por estar aquí y por apoyar a este ecosistema empresarial que lo que queremos es pues difundir cada vez más diferentes opciones o consejos, tips para que los profesionales, empresarios puedan tomar las mejores decisiones. Así que bueno, desde allá, gracias y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría y bueno, antes de despedirnos también dar las gracias a nuestros auspicianes también como es la cooperativa Andalucía que siempre buscando en reactivar la economía pues ha lanzado créditos de consumo, microcréditos con el afán de pues apoyar a todos aquellos que necesiten de ese incentivo y al doctor Mario Viteres, cirujano oftalmólogo que está pues y les dejamos en las notas del programa los enlaces para que puedan acceder a sus servicios. Así que pues desde ya darles las gracias y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un videoblog de Katia. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.